¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están sus jardines? ¿Llenos de flores? ¿Mucha floración? Porque en mi jardín no hay floración. Estamos en plena primavera y solo esto poquito que les estoy mostrando y esta hermosa que no ha querido abrir desde hace mucho tiempo. Pues el clima, el tiempo no deja que se desarrollen como debe. Les daré una gran dosis de potasio, nitrógeno, calcio y a ver qué pasa más para adelante. Porque ni un cactus me ha florecido y para este tiempo, en otros años, ya hay flor de mis cactus. Pero con estas bellezas me conformo. Aunque sea poquito, pero hay unas pequeñas florecitas. Muy bonitas. Que ya se las he mostrado en otros videos anteriores. Pues no hay rosas, pero hay rosetas de estas hermosas suculentas. Gracias. Hasta pronto.